En el minuto 70, la mirada se desvía del terreno de juego. Dos aficionados se insultan y pelean. El árbitro marca las normas del juego y contiene el desconcierto. ¿Cómo es posible que a estas alturas de siglo no se entienda que el fútbol es un deporte? Esta escena ocurría en un pueblo cualquiera, en un campo cualquiera de Aragón, este pasado fin de semana. Fíjense que nos lanzamos a comentar las imágenes que se producían en un partido infantil en Mallorca y aquí también se producen cada fin de semana en centros deportivos de categorías inferiores o superiores. Los padres, los aficionados, en un tanto por ciento muy elevado, cargan con sus problemas, los llevan en la mochila y como en una terapia, descargan durante los 90 minutos de un partido. El árbitro suele ser la figura principal, el centro de la diana. Sin él no existiría el juego, pero es el blanco de todas las miradas. Y lo que es un añadido todavía más insentido, algunos, afortunadamente los menos, intentan contagiar a sus hijos de un malentendido espíritu deportivo. El fútbol, seguramente más que ningún deporte, es educar en el trabajo en equipo. El deporte es saber ganar y saber perder y algo muy importante, sólo quien está en el césped sabe lo que ocurre en cada pase. Existen tantas buenas y malas jugadas como jugadores, tantas y buenas y malas decisiones como árbitros, buenas y malas temporadas en primera, en segunda y en tercera. Ahora, sobre todo, en los equipos infantiles y juveniles, sólo debe existir la esencia, educar en el trabajo en equipo. El fútbol, todos sabemos, es deporte. Eso sí, también en casos como el Real Zaragoza, es además empresa y beneficio social y empresarial bien entendido. ¿Y lo está siendo, nos preguntamos esta tarde? Alfredo Di Stéfano dijo, ningún jugador es tan bueno como todos juntos y un buen amigo afirma que el fútbol es el reino de la libertad, de la libertad y del respeto. Nosotros estamos aquí para contárselo esta tarde. Muy buenas tardes y bienvenidos. Y como cada tarde, unas notas de la actualidad de nuestra comunidad. Les contamos que el director general de ordenación del territorio, Joaquín Palacín, ha trasladado a la Unión Europea la necesidad de que se implanten medidas europeas para frenar la despoblación en Aragón. En la reunión se ha explicado el plan contra la despoblación que está impulsando el gobierno de Aragón y que se encuentra en estos momentos en exposición pública. Y contarles también que la industria alimentaria aragonesa ha aumentado un 22% sus exportaciones con respecto a 2015. Esto supone un nuevo récord con el que se han facturado 984 millones de euros. Y en Zaragoza, el concejal delegado de Deportes, Pablo Ijar, ustedes ya saben, dio a conocer la semana pasada las condiciones de los nuevos pliegos para regular administrativamente la gestión de los campos de fútbol municipales. La oposición en bloque continúa, pide a Ijar diálogo y consenso entre todas las partes implicadas para abordar el nuevo modelo de gestión que propone. Y en el Ayuntamiento de Huesca se conmemora hoy el Día Internacional por la Eliminación de las Barreras Raciales. Entre las actividades programadas está una charla de Juan Dios Ramírez Heredia, que como ustedes recordarán, fue el primer diputado y europarlamentario de Etnia Gitana y que preside la Unión Romaní en España. Y fíjense, en Teruel la revista cultural Turia rendirá homenaje en su próximo número al escritor Luis Landero Natural de Badajoz. Un total de 12 autores de distintos países participarán en un monográfico con textos inéditos. Nubes y 15 graditos de temperatura tenemos en este instante en la ciudad de Zaragoza. Las temperaturas saben que van en descenso estos días. Mañana un 60% de probabilidad de lluvia. Tenemos 19 de máxima alcanzaremos mañana. En Huesca temperaturas muy similares, 13 de máxima en este mismo instante y mañana también se verán nubes y lluvia. En la ciudad de Teruel, en la ciudad de La Estrella, la misma tónica, 17 de máxima han mantenido hoy y mañana comienzan a bajar las temperaturas. Esta semana se alcanzarán grados bajo cero. La tarde con Maite Salvador. Es Radio. Y nosotros, como cada martes, nos marchamos con nuestra tertulia con los Porches del Audiorama, naturalmente. Javier Cuevas, gerente de los Porches del Audiorama. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. Bueno, Javier, vamos a hablar de fútbol, porque además Javier Cuevas es... no recuerdo el número exacto de abonado del Real Zaragoza. Yo tampoco, pero 4.000 y algo desde los 18 años que he estado en Zaragoza estudiando, ahí fijo en Copa del Reino, que estaba ahí solo con mi bocata y... mil, dos mil espectadores. Bueno, bueno, pues vamos a hablar, porque estos días estamos hablando mucho, pues en concreto de esas imágenes, ¿verdad?, que se producían en Mallorca, esos aficionados, esos padres con los niños pequeños. Javier Cuevas, gerente de los Porches del Audiorama, que tiene dos pequeñajos estupendos y que ya también marchan con él a ver el fútbol. ¿Esto es una pena que los padres reaccionen así, Javier? Sí, la verdad que es una pena y sobre todo porque yo creo que tienen que ser valor de ejemplo, ¿no? Siempre a mí me han educado en esos valores y sobre todo esto es un deporte, lo que pasa que flaco a favor hacemos desde el fútbol profesional y desde la gente adulta dando una visión del fútbol que ya no tiene nada que ver con el deporte y es mucho negocio y sobre todo una competición en el cual se exigen unas cosas para darle rentabilidad y queda fuera de lo que sería un poco el deporte, ¿no? Pero dentro de eso yo creo que hay que trabajar el ser valor de ejemplo para estos niños que yo es lo que intento inculcar a los míos, ¿no? Es que son imágenes tremendas, pero claro, nosotros estamos pensando que solo ocurre en Mallorca, que solo ocurre en otros lugares y, bueno, habitualmente los fines de semana, desgraciadamente, cuando hay competiciones en nuestra comunidad autónoma, seguramente ustedes también están pensando en alguna imagen que han visto de esos padres que están incentivando a sus hijos, pero desde luego no para ser los mejores ganando o perdiendo, sino para que sean los mejores a costa de todo y eso la verdad es que no es educar en valores ni educar en el ejemplo. Enrique Collados, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Maite, encantado otra vez de saludarte y esta vez en persona. Esta vez en persona. Esta vez en persona, Enrique Collados, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza y presidente de la Junta de Distrito Centro, de la Junta de Distrito Universidad, está con nosotros esta tarde. Bueno, entraba por teléfono la semana pasada, nos prometió que estaría con nosotros y aquí desde luego está. Enrique, por cierto, estos días se está hablando mucho de los campos de fútbol de esta ciudad. ¿Qué ocurre con los campos de fútbol de la ciudad de Zaragoza? Bueno, pues es lo que ocurre nada más y nada menos siempre que está CEC en el gobierno. O sea, pues donde lo que te comentaba y os comentábamos anteriormente, donde no hay problemas los ponen. Es una cosa que viene ya de antaño, muy antigua y cumplen una labor social. Esto es club de fútbol para los niños, para los jóvenes. Bueno, pues hoy quieren ser una moneda de cambio y sacar un dinero que no creo que es lo fundamental, sino que lo fundamental es que, bueno, pues que tengamos una proclive de niños que estén educados en valores, que jueguen al fútbol y precisamente que no se hagan estos problemas que estamos comentando, que te has comentado anteriormente. Ay, madre mía, a mí es que me da mucha penita cuando voy a los campos de fútbol y todo el mundo como que descarga, ¿verdad?, su adrenalina y sus malos ratos contra el árbitro, contra el entrenador, contra el equipo contrario. A mí, desde luego, Amelia Rius, muy buenas tardes. A mí me duele el estómago un poquito cuando ocurre esto. Pues no me extraña nada, Maite, porque, hija mía, la gente en el campo de fútbol, claro, se entusiasma cuando el equipo juega bien y es un partido estupendo, pero si el equipo está fallando y ocurren cosas raras, como eso que estáis comentando, pues el público al final también se involucra en el asunto y acaba chillando y poniéndose de mal humor, pero con los niños, hija, pero si los niños con el fútbol se entusiasman. Yo tengo sobrinos nietos, oye, que están jugando al fútbol desde chiquitines, y tú no sabes la emoción que tienen, la ilusión, si se ven ya que son poco menos que Maradona o el otro, el Ronaldo, pero sin que nadie se lo encurque, porque ellos están metidos en todo el tema del deporte y van a jugar al fútbol con tanta ilusión, pero que luego ocurran esas cosas y encima que los padres se pongan allí a dar la nota, hija mía, eso es terrible, y el que da la nota es el Real Zaragoza, oye, que terrible, yo ya no le voy a poner nunca más lo de la ensaimada. Bueno, el jueves hablaremos de esto, el jueves hablaremos de esto porque, bueno, llegué a mi casa y me dijo mi padre, no se lleva nadie la ensaimada, pues naturalmente nadie acierta la porra del Real Zaragoza. Yo estoy muy feliz esta tarde con esta tertulia de los porches del audiorama, porque está Melia Ríos, Javier Cuevas, gerente de los porches, está Enrique Collados, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza y presidente de la Junta de Distrito Universidad, y estoy muy feliz porque hay un hombre que sabe muy bien de lo que estamos hablando, fue, creo que ha sido el presidente, si no tengo mal el dato, que más años ha estado presidiendo el Real Zaragoza, es un hombre que gracias a él se construyó la ciudad deportiva, si no me equivoco también, del Real Zaragoza, y que estoy absolutamente convencida de que esos valores de los que estamos hablando, José Ángel Zalva los llevó diariamente al Real Zaragoza. Señor Zalva, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y lo que siento es haberme equivocado, que es que en lugar de venir aquí, que vivo arriba además, me he ido al caracol, porque no sé qué me ha ocurrido, que he interpretado que se hacía algo ahí, al decirme lo de la televisión, pues yo he interpretado que íbamos a hacer alguna cosa en el caracol, porque algunas veces se ha hecho, porque me has nombrado al gerente o a la persona que lleva, y que aún no encontraba a nadie, siempre estarísimo, total, que yo bajaba con un poquito de tiempo para poder saludarnos con más tranquilidad y darte la enhorabuena por esta nueva andadura. Muchísimas gracias, José Ángel. Y lo siento, lo siento enormemente. Pero aquí estamos, aquí estamos, José Ángel. Efectivamente. Aquí estamos, José Ángel. Bueno, volviendo al Real Zaragoza. El Real Zaragoza. Este es un tema muy complejo. Se hizo una ley del deporte en el año 92, que fue una auténtica calamidad. Fue expropiar a los aficionados del fútbol para crear sociedades anónimas. Yo pensé que algún partido político tendría la capacidad y la inteligencia para poder hacer algo para devolver a los aficionados del fútbol, cosa que nos expropió el Partido Socialista, además, y lo lógico es que alguien se lo diera. Bueno, yo, cuando salió elegido el Partido Popular, estuve hablando con el secretario de Estado para el Deporte. Ahora me parece que se llama presidente. Este señor era obispo. No, obispo no, cardenal. Yo lo degradaba. Sí, es que yo, para verlo como cardenal, no me hacía la idea. Aunque lo veía con mucho interés, lo veía más bien de sacerdote. Y nada, no hizo ni caso. Incluso luego me he enterado que bastante tiene con las cosas que están prendiendo con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que es otro profesional y además de aquí de Huesca, y que lleva todos los concursos de acreedores de los equipos de fútbol. En fin, que es un tema muy interesante, pero que han pasado tantos años que la gente ya no se acuerda que los equipos de fútbol eran de los afirianos, como es el Madrid, el Barcelona y el Atlético. Esos equipos siguen siendo democráticos, cada cuatro años hay elecciones, cualquiera de los socios se puede presentar a las elecciones, que es lo que me ocurre a mí. Yo con 29 años fui presidente del Zaragoza la primera vez y no tenía ninguna vinculación política porque nunca me había metido en política. Es esto, señor Salva, esto que está apuntando Enrique, Enrique Collados, Javier Cuevas, esto es muy interesante lo que está aportando el señor Salva, porque como socio, Javier, que es del Real Zaragoza... No, socios dejamos de ser en el año 92. Entonces, ¿cómo se puede sacar el abono para la Plaza Toros? Abonado, efectivamente. Puede haber una empresa que te guste más o menos, pero tú sacas tu abono para ir con la tarjeta a las corridas de toros que dan o los festejos que dan. Es lo mismo. Y como abonado, Javier, ¿cómo se siente uno con todo lo que está, con todo lo que se organiza alrededor del Real Zaragoza en este momento? Bueno, al final se le ha dado una cierta capacidad porque con el mundo del negocio se le da empaque a lo que es económicamente, publicidad y tal, pero se han perdido muchas cosas, como hablábamos antes de valores, porque yo creo que hay unos temas en paralelo y hemos vivido muchos aquí y actuales, que hay mucho interés de sacarle una rentabilidad a lo que es un club, más que lo que dice el señor Zalva, de lo que es respaldar a un equipo, involucrarse con él y un proyecto deportivo. Enrique, ¿qué tiene que ver con toda la ignorancia del mundo? Lo pregunto porque yo del mundo del fútbol no sé prácticamente nada. ¿Qué tiene que ver las instituciones? ¿Tienen alguna parte de responsabilidad? ¿Qué tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Real Zaragoza? ¿Las instituciones, Enrique? No sé, yo creo, no deberían de tener, esa es mi opinión. Bueno, y a los hechos me remito. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que… Bueno, aquí se ha quedado el Partido Socialista, el Zaragoza. Es lo que tenía que ver. Más involucrado. Hoy tenemos el problema, precisamente, yo creo, de cómo está el Real Zaragoza, es precisamente por la involucración de algunos partidos. Perdón que haga una aclaración, es que hay que hacer un poco de memoria. El señor Solans dejó una deuda de 70 millones de euros, 11.000 millones de pesetas, y se llevó 10 veces lo que había puesto su padre en las acciones, porque la operación la hizo un hombre que es inteligente, que estaba trabajando con él, luego se ha vuelto a la política, pero hizo una operación magnífica para su jefe. O sea, y se lo digo siempre, lo felicito, porque sacar, ya digo, 10 veces lo que había puesto su padre, y dejar un pufo de 70 millones de euros. Dice lo que hizo el presidente que lo sustituyó, que fue un consejero de Economía de Hacienda, dobló la deuda en unos pocos meses, y solo cobró 3 millones de euros. Pero vamos a ver… Pero es que es una historia tan sangrante, que a mí me duele, porque además son todos amigos. Y claro, incluso ahora he ido a un consejero que está con la familia de Yarza también, y ha sido directivo mío, y me duele hablar estas cosas, pero es que hay que decir las cosas de verdad para que se entere todo el mundo. Pero José Ángel, ¿por qué no se dicen todas estas cosas de verdad? José Ángel Zalba lo dice porque es una persona valiente, porque lo tiene claro, porque es libre y puede decirlo, porque no lo dice el resto de los ciudadanos, no de los ciudadanos, que los abonados como Javier Cuevas poco pueden hacer más que pagar su abono, que ya además hacen, pero ¿por qué el resto no lo dice? ¿Por qué no se rebelan contra eso? Pues porque es muy difícil, el heraldo es el medio más importante de Aragón, lo que no sale en el heraldo y dice que no ha ocurrido en Zaragoza. Y entonces, claro, bastante han hecho que han dado un paso adelante pensando que podían resolver los problemas. Y esto no se resuelve por nombre ni por instituciones, esto se resuelve con cariño, con amor, con los sentimientos que hemos tenido todos. Yo, cuando le regalé los 200.000 metros de terreno al Real Zaragoza, y era un crío, y en fin, no me sobraba nada, no me ha hecho falta tampoco, dando gracias a Dios, pero no me sobraba nada. Pues para mí fue la ilusión más grande del mundo, poder tener unas instalaciones donde los niños pudiesen entrenar, donde hacer su carrera deportiva, que íbamos por ahí en los campos de Dios, que nos robaban la rompa de los críos, pasábamos a auténticas calamidades. Y, claro, pues esto con las empresas, con las sociedades anónimas ha variado. Pues cada uno lleva su idea, su interés, alguno puede incluso tener el único interés de hacer algo por el fútbol, pero a través de una sociedad anónima. Dicen que es más fácil, a lo mejor, divorciarte de tu mujer que de quitarte de los colores de tu equipo. Porque el que nace con un equipo, pues se muere con él. Hay gente que es hasta del Atlético de Madrid, después de haber pasado la familia Gil por ahí, que por mucho cariño que le tuvieran, nada más que aunque analizasen un poco las cosas, o lo que está ocurriendo con la peineta, que lo han hecho políticos de todos los colores. Pero por desconocimiento tengo la completa seguridad, y perdón, que quiero aclarar una cosa, porque dicen, si al Madrid se le recalifican los terrenos de la ciudad deportiva, ¿cómo no le vamos a dar? Pues oigo, muy sencillo, porque el Madrid es propiedad de la Comunidad Autónoma de Madrid, no tiene amo. Y el Atlético de Madrid es de la familia Gil, que es una familia muy seria, han estado en la cárcel. Bueno, a lo mejor si no se hubiera muerto, si se hubiera muerto, pues igual estaba en la cárcel todavía. Señor Zalba, vamos a hacer un poquito de historia. Cuando dice que regalé el terreno para que se jugase y para que nadie nos quitase nada, para las personas más jóvenes que nos estén escuchando en este momento, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que yo me he dedicado al tema inmobiliario siempre, desde chaval. Primero en el automóvil, luego hice una operación, vendí una finca, y el 1% que me correspondía a mí, les pedí que me lo pagasen en terrenos para regalárselo al Zaragoza. Y además, cuando diga qué personaje fue, es curioso, se llama Jordi Puyol, que era el dueño de Banca Catalana. Madre mía. Entonces, él a lo mejor diría, hombre, pues fíjate, incluso a lo mejor nos viene bien y todo, que la comisión se la paguemos a excesión en terreno, y que se la regalemos al Zaragoza, porque podemos sacar pecho. Es que él era el que manejaba el Barcelona entonces. El director general de Banca Catalana, Raimundo Carasco, era el vicepresidente del Barcelona, y Agustín Montal, el presidente, que tenían una relación. Y esas historias, y no hay más ni menos. Pero fíjense, los que nos están escuchando en este momento, los que sean más jóvenes, estarán abriendo seguramente muchísimo los ojos en este momento, porque cómo es posible que en este momento estemos hablando del Real Zaragoza, de la situación en la que está, de dinero, de que si no hay jugadores buenos, porque no hay dinero, de empresa, cuando hace unos cuantos años, por no decir muchos, este señor que tenemos aquí, el señor Salva, con esa generosidad inaudita. No fue generosidad, fue egoísmo. Yo para mí, la compensación y la satisfacción que tuve en mi fuero interno, me compensó todo. Seguro que si me hubieran pagado el dinero, a lo mejor me hubiera gastado ya. Pero el haber hecho lo que yo tenía ilusión para que fuera para el Zaragoza, y todas las cosas que hice, las hice pensando, primero no cobrábamos nadie un duro, y nos pagábamos, yo me iba con la familia de viaje, y me pagaba yo el hotel y los viajes, que quiero decir que no, porque se llevaba subvenciones ninguna, ninguna, o sea, más aún, se hizo la ampliación del campo para el Mundial 82, que yo presidía además el Mundial, y Martínez Candial, que era el consejero de Economía y Hacienda, o el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, me dijo, yo lo siento por el Zaragoza, podríamos hacer, pero el dinero público es sagrado, y habrá que hacer algo para que sea el Zaragoza. Digo, pero si nosotros somos inquilinos, esto es una propiedad del Ayuntamiento, y si hacemos una ampliación, pues vamos a compensarlo, pues haciendo un aplazamiento a largo plazo, y lo repartimos en 25 años, el coste de la ampliación de la Romareda, y lo pagó el Zaragoza, cosa, curiosamente, que desde que terminamos de pagar aquello, ha dejado de pagar hasta alquiler. Es que no pagan alquiler de una propiedad municipal, y nadie se ha preocupado de preguntarme, oye, José Ángel, ¿qué pasa con esto? No me refiero ahora, porque ya digo, ahora bastante tienen los que han entrado, que ya veremos a ver los disgustos que se están llevando, eso era para empezar. Enrique Collados, Javier Cuevas, ¿cómo se quedan ustedes, Javier Cuevas como empresario, que es como gerente de los porches del Audiorama, Enrique Collados como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿cómo se quedan al escuchar toda esta historia? ¿Esto lo sabemos realmente todos los ciudadanos de Zaragoza? No. Bueno, yo considero que no muchas cosas, yo sí que conozco su etapa, porque me tocó cuando mi padre era concejal de Tarazona, que estuvo allí, tengo una camiseta de tres de Esteban, creo que era, entonces, que me regaló el señor Zalba, y conozco un poco de sus trayectorias y su buen hacer, pero yo tengo una curiosidad, porque cuando he venido y sabían que estaba el señor Zalba, me han trasladado inquietudes, personas aficionadas del Zaragoza, y ahora me pongo la camiseta del Real Zaragoza, y bajo su visión de profesional del deporte, y conocedor de la administración y la política, me gustaría saber cuál es su opinión del proyecto empresarial y deportivo, sabiendo que hasta 2019 creo que es esta Zaragoza en común en el gobierno municipal, y la posibilidad de que extienda su gobierno o no, que creo que tiene mucho que ver en los proyectos, en este proyecto, tanto deportivo como empresarial, que pueden ir unidos. Bueno, deportivamente, lo que sí te puedo asegurar, que los únicos, yo presido la Federación Española de Accionistas y Socios del Fútbol Español, y los únicos que se han interesado han sido Dolores Podemos, porque es una demagogia, que es que igual cualquiera, el intentar devolver a los aficionados, lo que una ley del deporte errónea, porque Javier, el hombre, pues, de fútbol no tenía ni idea, se dejó influenciar, por Jesús Gil, que sí que tenía un interés enorme en quedarse en propiedad con el Atlético de Madrid, incluso se llevó las oficinas, siendo club deportivo, se llevó las oficinas, a sus propias oficinas, y a su hija de jefa en las oficinas. Y José María García, que yo le he recriminado mucho a esto, les apoyó, les apoyó porque pensaba que a lo mejor en el fútbol, poniendo el dinero, los que dirigen el fútbol, iba a mejorar. Bueno, pues, la que están liando, ya digo, con la peineta nada más, es la familia Gil, y la deuda que tienen, y bueno, es que es así todo, el Valenciar de un chino, el Espíritu, y el Real Zaragoza, el Granada de un árabe, y es que han desaparecido todos, y han vuelto a nacer como sociedades anónimas otra vez, porque a mí me parece muy bien que una empresa funcione, no se le va a expropiar, pero se ha quebrado, cuando vuelvan a hacer, ya que van a utilizar el nombre de la ciudad, que sea para los aficionados, que no sea para un negocio, que sea un club deportivo, como está el precedente del Madrid, del Barcelona y del Atlético, y luego. Y entonces la apuesta sería, señor Zalba, que el Real Zaragoza volviese otra vez a ser los socios? Bajo mi punto de vista, el fútbol, en España, la solución está ahí, y como no se busque una solución así, que se vayan transformando otra vez, incluir deportivos sin expropiarme y nada, porque la propiedad privada en España se agrada, y por lo tanto hay que respetarla, pero una vez que han quebrado, lo que no se puede hacer, es volver a nacer, y otra vez como sociedad anónima, porque en el momento que llegan a segunda división, tienen la obligación, todos los equipos, deban o no deban ahora, tienen que ser sociedades anónimas, y eso vamos a modificar esa ley, no creo, y además con la capacidad que normalmente tienen los políticos, pues yo creo que tendría que estar chupado. Enrique Collados, que es político, está muy reflexivo, Enrique, esta tarde, ¿qué opina de todo lo que comentas? Bueno, Maite, yo no tengo la experiencia de José Ángel, por supuesto. Pero somos amigos, y sabes que cualquier cosa que me hubierais preguntado, contigo, con tu padre, todos hemos tenido siempre una relación. Yo lo que voy a hablar es también, pues, que no tengo tu experiencia, pero también tuve, estuve un año en el Real Salagoza, en la directiva, en el año 85, con Ángel Aznar, y luego tengo un precedente también, que mi padre también estuvo en la directiva con los científicos, con Valdomarco. O sea, yo a mí el fútbol, pues me ha gustado, y efectivamente, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho José Ángel, en el tema, cuando eran en club deportivos, que la verdad, no había un duro. Yo me acuerdo de ir, porque nos embargaban hasta los trofeos, y yo estaba en la procedencia jurídica, y a las 7 de la mañana estabas, bueno, y te ha tocado de todo, o sea, la experiencia, en un año que estuve, pues ha sido bastante rica, en esos, y en otros aspectos, vamos, no ha sido todo lo malo, pero vamos, ha sido una experiencia, pues la verdad, que gratificante en algunas cosas, y la verdad que sí, que yo corroboro muchas cosas, de las que ha dicho José Ángel. Lo que no sé, en el tema de los club deportivos, es una cosa, yo tampoco estoy, muy perdido. Yo te lo puedo aclarar. Ya, ya, pero José Ángel, que no sé, porque parece ser, que en los temas, era que había unas deudas, sí, pero, los club, pero era el 5%, igual el 5%, o sea, ¿cómo? Que te lo digo, vamos, a los 5 años de haberse convertido en sociedad, ya suponía, la deuda que tenía anterior, el 10% de la que se había creado, en los 5 primeros años, y han ido cayendo, el Granada, el Málaga, el Hércules, todos esos equipos, habían desaparecido ya, ¿eh? ¿Y por qué se preguntarán ustedes, estamos hablando esta tarde, tanto del Real Zaragoza, estamos hablando tanto de fútbol en la tertulia de los porches del audiorama, porque finalmente el deporte, el fútbol, es, bueno, pues un trabajo en equipo, es educar en valores, como decíamos en el inicio, para los más pequeños, pero también los grandes equipos generan una economía, generan un bienestar social y empresarial en las ciudades, como la nuestra, que en este momento, no se están generando, de hecho, señor Cuevas, por ejemplo, en los porches del audiorama, esto de que baje o suba el Real Zaragoza, influye bastante en los negocios. La verdad que sí, influye muchísimo, ¿no? Nosotros tenemos, pues bueno, miramos las cuentas de explotación, y estamos hablando que un 30% del volumen de ventas de un negocio, se obtenía en esos dos partidos de Liga al mes, pues estamos hablando de mucho movimiento de dinero, además de económico, de que se movían ilusiones, de el día a día, ¿no? Era de otra manera, pero si hablamos estrictamente de movimiento económico, no solo los porches, ¿no? Pero nosotros estamos al lado, y bueno, influye muchísimo, a mí de los ocho años, me han tocado seis en segunda división, creo que son, y se suda más, Y yo soy el gerente, ¿no? Sobre todo valorar el esfuerzo de los operadores que hay allí, por supuesto, mantener, ¿no? Porque yo tengo un trabajo duro también, ¿no? Que hay que saberlo de cara a mis propietarios, que es la Mutua de Ingenieros, para convencerlos de que subiendo un 40% los impuestos en estos últimos dos años, ¿no? De límite, ¿por qué tienen que estar aquí? Y al final, son inversores, tienen un patrimonio de más de 15 millones de euros allí, y yo creo que hay que cuidar a todos y a todo un poco, ¿no? Son inversiones, es dinero, y la administración tiene que estar pendiente, los equipos de fútbol generan, y bueno, pues efectivamente, el estar en primera o segunda división influye, pero muchísimo, yo voy a, me acuerdo de ir a Getafe, creo que fue, a rezar todo lo que se hacía, y ahí me fue bien, la cosa me fue bien ese año. Ahí fue bien el resto. Fue el día, el día de la chapuza que cogieron arreglando el partido. No, es que podía haber coincidido que hubiera sido ese el partido. ¿Cuál es? El que vendieron el partido al Getafe para que ganase el Zaragoza. Sí, 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 no, si es que está en el juzgado, por eso lo digo, si no, si es que es así, yo le puedo dar todas las cuentas que quieras, aunque sea rezando, que a mí me voy a decir, yo soy católico, y me siento muy orgulloso de eso, además. Hay absoluta sinceridad en esta mesa. No va a venir a la radio gratis y encima a mentir. Y aparecería políticos. Pues para eso, para eso. Bueno, hay políticos y políticos, ¿verdad? Yo intento decir la verdad también, sí. Por lo menos desahogarme, ya que tengo oportunidad de tener un micrófono. Señor Salva, muchísimas gracias, de verdad, no le despido, nos vamos a publicidad, no le despido, todo lo contrario, estamos encantados con la sinceridad del señor Salva, de José Ángel Salva, el presidente del Real Zaragoza, más joven, el que más tiempo estuvo, y el que hizo que la ciudad deportiva fuese una auténtica realidad. Ay, Amelia, madre mía, cuántas cosas estamos aprendiendo. Yo sé mucho del Real Zaragoza también. Ah, sí, al micrófono, Amelia, al micrófono. Yo participé, al micrófono, Amelia. Ah, no funciona esto, en el proyecto de construcción de la Romareda, date cuenta, porque el ingeniero del que yo era secretaria, hizo todos los cálculos de las gradas, para que cuando fuéramos allí todos los aragoneses a chillar y a saltar, no se hundieran. Ah, sí, y usted era la secretaria, yo era la secretaria, declaró la tajígrafa, la mecanógrafa, la que hizo el proyecto. Bueno, el proyecto lo hizo el arquitecto Cerezo del Ayuntamiento, pero el cálculo de las gradas, eso lo hizo el ingeniero de la Confederación del Ebro, con el que yo trabajaba. Ay, lo que sabe Amelia de las gradas del Real Zaragoza. Que se llamaba José María Bovío. Para algunos, había transparencia total y absoluta, se podía hablar con todo el mundo, había libertad para hacer lo que quieras, y ahora resulta que es cuando, en teoría, tenemos libertad, es cuando más callado. Ya recibo un mensaje que dice que me va a venir a buscar la policía. Qué miedo, qué miedo. Pues vamos a abrirle la puerta a la policía, local o nacional. No aclaran. Ya lo pregunté. Ya lo pregunté. Ya lo pregunté. En el local o nacional. Ya lo pregunté. En el chantal. Bueno, pues mientras viene la policía local o nacional, nosotros nos vamos con unos consejos estupendos, y volvemos enseguida con todos. El señor Zalba nos se va. Solo un armario o dormitorio hecho a medida sienta como un guante. Aprovechar el espacio de tu hogar al máximo es la manera de ser de modular armarios. J Salud. Somos tu centro de reconocimientos médicos para conductores, animales peligrosos, seguridad, armas y embarcaciones de recreo. Además, somos especialistas en acupuntura médica, psicología, medicina general, nutrición y fisioterapia. Estamos en la J, en la calle Felisa Gale 1, esquina Avenida Cataluña. J Salud. Tu centro médico. No se pueden imaginar ustedes cómo estamos disfrutando, y seguro que ustedes no se han movido en este momento de las sillas, si están haciendo deporte, desde luego han subido el volumen, porque esta tertulia está resultando, desde luego, de lo más interesante, extraordinaria, como cada martes. Y desde luego no tiene desperdicio. Enrique Collados, ¿cuántos titulares podemos sacar esta tarde de esta tertulia? ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Malo. Malo no. Malo no. Buenísimo. Lo que he dicho antes fuera de micrófono, es que el saber tanto trae esos problemas. Trae esos problemas, ¿verdad? Enrique, cuando una persona como el señor Zalba, que es libre absolutamente, y por eso nos cuenta todas estas cuestiones que muchas personas desconocen o saben y no se atreven a decir, cuando uno, por ejemplo, como Enrique Collados, en este momento está como concejal en el ayuntamiento de Zaragoza, esa frase de sabe más por lo que calla que por lo que dice es real, ¿puede contar todo lo que sabe? Bueno, yo creo que sí que se debe. Además, yo creo que eso es lo políticamente correcto. Yo creo que hay que decidir, bueno, para eso estamos en democracia, ¿no? Yo intento callarme, yo muchas veces callas porque a lo mejor no tienes una consecuencia o no sabes realmente el hecho, ¿no? Y entonces pues tienes miedo a meter la pata. Yo eso sí que soy muy precavido en eso. Pero se pregunta, para eso somos amigos, ¿no? Pero si en ese momento te cogen, ¿sabes? Pues bueno, es mejor creo que callar y escuchar. Ángel Loren también está en contacto conmigo a todas las horas. Y se le cambia el color cuando le cuento y prefiere no saber nada. Pues seguimos hablando, seguimos contando, pero fíjense que, bueno, Cristian Pichu, gerente de The Secret, no ha podido venir esta tarde con nosotros. Javier, tenía verdad en la agenda, pues trabajo, no ha podido estar con nosotros, el gerente del restaurante The Secret y de la Bolera de Plaza, pero nos ha dejado un recadito. Saben ustedes que este próximo fin de semana van a tener la posibilidad, la oportunidad de ver a jugadores profesionales en la Bolera de Plaza en una competición. Nosotros esta tarde se lo vamos a contar y les vamos a invitar a que se acerquen a la Bolera de Plaza este fin de semana. José Antonio García, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Antonio García es presidente de la delegación aragonesa de la Asociación Española de Bolín. Bueno, vamos a ver, explíquenos qué va a suceder este fin de semana en la Bolera de Plaza. José Antonio. Bueno, este fin de semana, en sábado y domingo, se va a jugar una fase de la Liga Nacional de Bolos, de bowling, de la segunda categoría. Es una fase en la que vienen varios equipos de Madrid, uno de Torre la Vega y uno de Jaca y estamos el Club Aragón de aquí de Zaragoza. ¿Y todos los ciudadanos podemos asistir a esta competición libremente? En principio, sí. El único problema es la apertura del centro comercial, porque nosotros la competición la empezaremos el sábado a las nueve de la mañana. Lo que pasa es que tiene una duración el sábado hasta las cuatro de la tarde, si todo va bien. Y el domingo empezamos a las diez, terminando a las dos. ¿Hay mucha afición en Aragón a los bolos? A ver, afición es un deporte minoritario. Hubo más afición en tiempos, que alguno recordará, la bolera de tenor fleta y boleras anteriores que hubo como en Ruiseñores. Luego se perdió un poquito, porque estuvimos durante muchos años, después del cierre de tenor fleta, que no tuvimos una bolera aquí en Zaragoza. Se abrió la de gran casa y luego vino la de plaza. Y se retomó el tema desde el año 2000, que se creó la delegación aragonesa de la asociación. Y desde entonces estamos ahí con altos y bajos, porque ha habido mejores tiempos de asociados. Ahora en este momento tenemos 60. Hemos llegado a tener por encima de 100. Pero vamos, ahí vamos manteniendo la afición de los jugadores de aquí de Aragón. Pues aquí en esta mesa ya tiene 5 más, 5 aficionados más, porque este fin de semana nos vamos a acercar hasta la bolera de plaza para ver esa fase del campeonato de España. José Antonio García, muchísimas gracias. Invitamos a todo el mundo a que se acerque. Y Amelia Rius y yo vamos a ir las dos, pero como si fuésemos solo una, porque entre las dos no sé si conseguiremos hacer que la bola grande tire los bolos pequeños, fíjese lo que sé yo, de este deporte. José Antonio, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por darnos discusión. Muchísimas gracias. En la bolera de plaza este fin de semana no se lo pierda en esa competición, que es todo un espectáculo. Y Amelia Rius, dime Maite, hija mía, feliz cumpleaños. Ay, por favor. Hombre, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Muchísimas felicidades, Amelia. Maite. Es el cumpleaños, José Ángel, Enrique, Javier, es el cumpleaños de nuestra reportera, de Amelia Rius. De vuestra, mis abuela. Y nosotros queremos, en nombre de todo el equipo de este programa, queremos felicitarla, en nombre de todos los oyentes, y entregarle este ramo de flores. Amélia, para Amelia, que se va a emocionar. Bueno, David se lo entrega. Muchísimas gracias, David. Ay, qué bonito. Cumpleaños feliz. Bueno, yo no sé, Jorge, si tenemos el cumpleaños feliz. No tenemos el cumpleaños feliz. Bueno, pues, le cantaremos el cumpleaños feliz a Amelia, pero fuera de antena, porque yo creo que estos tenores y barítonos que tenemos aquí, no. Muchas gracias, Maite. Es emocionante, hija mía. Bueno, Amelia, 86 años. 86, hijica, 86. Bueno, 86 años. Casi tantos como la Romareda, oye. No, bueno, la Romareda tiene menos. El Real Zaragoza, 85. O sea que, yo nací un año antes que el Real Zaragoza. Qué barbaridad. Y sé que hay una persona al otro lado del teléfono que también quiere felicitar a Amelia Rius porque, José Ángel, es una maravilla. La policía no ha venido todavía, ¿eh, José Ángel? No, ya estoy vigilando. La policía, ni la local, ni la nacional, han venido todavía. Unos profesionales estupendos, por cierto, a los que mandamos un beso y un abrazo cariñosísimo porque son unos profesionales estupendos que nos ayudan siempre y en todo momento. José Ángel, Amelia Rius, a los 82 años, aproximadamente, es cuando empezó su carrera en el cine y en el teatro y en la radio. Sí, yo creo que hemos coincidido muchas veces. Lo que pasa es que yo soy despistado. Su cara, desde luego, yo la veo y me dan ganas de eso. Sí. Quiere dar un peso también por su cumpleaños. Ahora le daremos un beso gigante a todos. Pero la verdad es que es una persona que merece todo lo que ha conseguido en la vida porque se le ve. Sí, siempre he sido muy luchadora, de verdad. Claro, es así. Luchadora, trabajadora. Y siempre ha dicho la verdad, que eso es lo importante. Eso sí. Amelia, vamos, tiene mucho peligro, sí decir la verdad, pero hay que decirla. Es la costumbre. Hay que ser valientes. Hay alguien al otro lado del teléfono, Amelia, que le quiere felicitar. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está Amelia por ahí. Amelia está aquí. Sí, aquí estoy. No conoce esta voz, Amelia. No, no me suena. Ay, no hemos hablado nunca, ¿verdad, Amelia? No hemos hablado nunca, yo creo que sí, ahora parece que me suena a tu voz, pero... Bueno, ¿qué le decimos, Jesús Amelia? Hombre, yo voy a felicitar a la actriz más jovencita del cine aragonés, a la que más energía tiene, a la que es el ejemplo para todos los jóvenes que están empezando. Amelia, soy Jesús Marco. Oye, y para... Ya sabes quién soy, ¿no? Jesús Marco es el presidente de la Academia del Cine de Aragonés y el nombre de todos los cineastas aragoneses, el nombre de todos los actores, el nombre de todos los directores, de los realizadores, de todas las empresas que se dedican al cine en esta comunidad autónoma, Jesús Marco, como presidente de la Academia del Cine de Aragonés. Quería hacerle... Pero muchas gracias, Jesús. Hace un momento estaba hablando de ti con Gloria, date cuenta. Oye, por eso me han picado los oídos, seguro. Hace un momento y ahora, sin embargo, Jesús, Jesús, pues conozco tres o cuatro Jesúses, pero no sabía con cuál asociarte. A estas alturas de la vida Amelia conoce a bastantes Jesúses. A bastantes, a bastantes. Oye, en esto de los cortos y todos estos rodajes, pues oye, ya sabes, es un nombre muy bonito y suele, pero bueno, ahora ya, encantada de escucharte, muchas gracias. No, y encantado de felicitarte, mi bro. Por tu felicitación, Dios mío, si no me merezco yo todo esto. Jesús, ¿cuántos actores de la edad de Amelia tiene el cine aragonés en este momento? Hombre, que ya no empezaron tarde. Yo creo que en estos momentos está Amelia. ¿Por qué empezar a los ochenta y? Bueno, el otro día, además, te denombré a Amelia porque conocí a una actriz que sobre todo hace teatro, pero le gana a Amelia, tiene ochenta, la actriz esta. Bueno. Y también es muy parecida, pero bueno, no le llega ni a la sola zapata toda la energía que tiene nuestra Amelia, que es algo que se contagia. Me encantaría Amelia tener una buena voz como la tenía Marilyn Monroe para haberte cantado el cumpleaños feliz. Nada, no te preocupes, como si no hubieras cantado el hijo mío. Pero yo, de verdad, te deseo que cumplas otros ochenta más y que te sigamos gozando. Eso espero. Oye, pues ahora que se alarga tanto la vida, yo, pues chico, no me, no sé, me imagino que esto va para largo aún, eh, o sea que, estoy ilusionadica, maña. De verdad, y que tengas cada día los éxitos que estás teniendo en todo lo que colaboras, en todos los sitios donde sales, en los spots, en las películas, en los cortos, incluso teatro, que sé que también haces teatro. Que continúe el éxito, ¿verdad Jesús? Así que todos, absolutamente todos, lo podamos disfrutar. Que me apunto a todo. Exactamente. Jesús Marco, presidente de la Academia del Cine Aragonés, muchísimas gracias por haberle dado esta sorpresa a Amelia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso muy grande a todo el cine aragonés. Las gracias a Amelia por ser quien es y por cumplir los años que cumple y estar todavía como tú. Muchas gracias, hijo mío, no sabes cómo te lo agradezco, corazón. Muchísimas gracias, Jesús, buenas tardes. Hay a Amelia que tenemos un cumpleaños hoy y como ha dicho nuestro compañero Jorge Sán, ¿dónde están los bombones? Javier, dale la mano a Amelia porque está muy emocionada. Por cierto, Enrique Collados, ¿cómo está el distrito universidad del que es usted presidente? ¿Qué le falta a ese distrito? Bueno, antes de hablar del distrito me quiero sumar a felicitar a Amelia que aunque se lo haya hecho fuera del micrófono, pero ahora el micrófono y felicitarnos todos por tener una persona con esa mente tan privilegiada y tener el grato placer de haberla conocido. Bueno, ¿tú has vivido siempre ahí en aquel sector? No, 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 no. Si no te va a decir me tienes que conocer desde los 23 años. Yo viví en Calvosotero 44, cerca, vamos, en Gran Vía. En la calle Apaolaza a la su misma Apaolaza. Teníamos nosotros una tienda que la hemos tenido 50 años. Bueno, Amelia, el tercer grado para después. El tercer grado para después. Bueno, habrías nacido allí en aquel... Cerca, pero no estoy... Claro. Enrique, ¿qué es el distrito de universidad? ¿Qué es lo que necesita? Distrito de universidad... Yo me falta esa gracia, no sé. Pues, distrito de universidad necesita muchas cosas. Vamos, este es un distrito que tiene muchísimos equipamientos, como parece que te dije, de ciudad, pero tiene pocos equipamientos de distrito propiamente. o sea, pues nos hace falta, por ejemplo, como ya te dije el otro día, la semana pasada, una cosa muy añorada y muy anhelada por parte de mucha gente, como es un centro de mayores con una biblioteca que no tenemos. pues tenemos, por ejemplo, deficiencias en algunas calles sobre temas de alumbrado, como muchas calles de Zaragoza y no solamente del distrito de universidad, pues temas de aceras, de limpieza, en fin, pero lo principal dijéramos que son eso. Tenemos también pues reivindicaciones como el plan director del parque grande, el tema también de las riberas de Huerba, que tenemos muchísimos problemas con temas de suciedad, de ratas, y hay también un plan director que no se ha hecho nada desde hace mucho tiempo, en fin, muchísimas cosas. Yo estoy, vamos, un poquito satisfecho porque se van haciendo cosas, la verdad es que estoy muy contento tanto de los vocales como de las asociaciones y la gente del distrito está muy preocupada y yo creo que se está, pues bueno, implicando. Se está trabajando. Se está trabajando. Y poquito a poco pues vamos haciendo reivindicaciones y van consiguiendo algunas cosas, no muchas, pero en fin, poco a poco. Poco a poco porque hay a veces demasiada trifulca en esa casa consistorial, hay demasiada trifulca y a veces se pierden un poco los temas y no se va a lo concreto, Enrique. Le pido la respuesta en forma de titular porque tenemos muy poco tiempo. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que va la política actual en el ayuntamiento es una política que en lugar de ser para muchos es para muy pocos. Yo también quiero añadir una cosa que también es un tema muy deseado por parte de, no solamente del Distrito Universitario sino de Centro, que por fin parece que vamos a tener el mobiliario y los jardines que son los que tenía que haber siempre en ese boulevard tan maravilloso como es Gran Vía. Ay, pues nos da muchísima alegría saberlo. Quiero decir para que la gente si lo quieren saber hay dos bancos para elegir uno el que la gente mayormente lo diga y están en la Junta de Distrito para que se los quieren ver y antes de ponerlos para que se haya elección porque estamos en un proceso participativo como sabéis. ¿La Junta de Distrito está en la calle? Domingo Miral. En la calle Domingo Miral. Que ahora se ha abierto hoy. Pues en Domingo Miral ustedes vayan a la Junta de Distrito hay dos bancos y ustedes digan que me gusta más este que me combina más. O que me siento mejor en este otro. Ustedes los elijan y a partir de ahí tendrán los bancos que deseen. Un consejo estupendo. Nos vamos con él y volvemos con Amelia y sus noticias. SG Multiservicios profesionales a tu servicio. Reformas integrales, coordinación de gremios en el hogar o en tu comunidad. Albañilería, fontanería, pintura, pide presupuesto sin compromiso. SG Multiservicios. Todo lo que necesitas ahora más cerca de ti. En la calle El Maquinista de la General 25, local 1, Valdez Partera y en sgmultiservicios.es Los prejuicios, los estereotipos, las dudas, los recelos. Las apariencias, las inseguridades, la ignorancia. Todo ello crea una venda invisible que te impide ver la realidad. Abre los ojos y mira a la persona que tienes frente a ti. Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down. Bueno, aquí estamos, continuamos hablando en esta tertulia con los porches del audiograma. Bueno, vaya nivel Javier Cuevas tiene la tertulia de los porches. La verdad que sí. Da gusto que, oye, se abre con libertad y que suba al pan de vez en cuando. Exactamente. Amelia Rius, ¿qué títulos tenemos para esta tarde? Pues mira, oye, yo tengo por aquí un problema con los pueblos porque por lo visto hay 11 pueblos de Zaragoza y de Huesca que no tienen depuradoras y mandan las aguas fecales a los ríos de la ribera, claro, de allí, de los pueblos. Y entonces la confederación del Ebro pues les ha puesto una multa a esos ayuntamientos por no tener las depuradoras conforme Dios manda. Pero claro, eso también tendría que el señor Rambán preocuparse, ¿no? Claro. como preocuparse de la pesca esa que hacen los rumanos y se llevan, no con una cañica como venían los americanos y los alemanes allí a Mequinenza, sacaban los híluros y eran más grandes que ellos y luego los volvían a echar el agua y no los mataban. No, 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 no. para su país. Pero fíjate el viaje de esos señores hasta Rumanía en unas furgonetas o en unas camionetas o donde vayan. Cualquiera se come ese pescado después. Lo menos, estarán tres o cuatro días digo yo, les costará llegar sin congelar, sin refrigerar. Qué desastre. Oye, allí no sé para intoxicar todos los rumanos que coman de esos peces de rafón. Madre mía, Amelia. Del mar de Caspe, oye. Madre mía. ¿Y qué otro titular destacamos, Amelia? ¿Qué otro titular? Ah, pues mira, pues no sé qué decirte. Ah, sí, lo de Lambán, claro. ¿El qué de Lambán? Está entusiasmado con la señora Susana. Oye, claro, pues no. Ah, con los tarjetones que decíamos de Buda. Sí, no se preocupa más que de la Susanita, oye. Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Será que quiere marcharse a Madrid? Ah, ya, ya. Ya has dado en el clavo. A mí, sí, porque claro, él ahora la trae aquí, crean un documento para no sé qué de los transportes o no sé qué líos, un documento que ha firmado Susana y Lambán. Y luego, pues cuando ella ya esté colocada en su sitio importante, porque claro, el Sánchez ese me parece a Miguel Pobre, aunque no se hubiera presentado, después de lo que nos ha hecho pasar esta temporada atrás. El otro tiene poquicón, poquicón. Ay, Dios mío, Amelia, lo dejamos mañana así. Pero la Susana tiene mucha clientela. Sí, bueno, ah, que Susana tiene mucha clientela. Nos vamos, Amelia, nos vamos. José Ángel Zalba, Enrique Collados, Amelia Ríos, Javier Cuevas, hasta la semana que viene. Ya saben, el fútbol es el reino de la libertad y del respeto, que así sea. Muchísimas gracias. Sean felices esta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.